Bueno, hoy se reúne acá el departamento por el partido FE, vamos a dejar establecidos los lineamientos que tenemos a nivel nacional. Nosotros ayer hicimos una reunión del partido a nivel nacional, este es un partido que se reúne, que tiene un consejo directivo y que, bueno, funciona. Por lo tanto venimos acá a Santa Fe, acá con los referentes de Santa Fe, hoy con viernes, con el compañero delegado regional, con, bueno, el presidente del partido que es Petrochi. Y, bueno, vamos a intercambiar ideas, a ver cómo estamos acá en Santa Fe, qué nos falta para terminar y armar los consejos de partido en todos los departamentos, porque este no es un partido referente, es un partido institucional, entonces los referentes van a venir después que tengamos el partido consolidado. Y esto hace de que, bueno, tengamos un enorme trabajo, ¿no? No es fácil armar en cada departamento el partido FE. Si bien es difícil armar un partido, como usted dice, cuenta con la ventaja de que por ser una institución ya tiene gente que conoce y que puede trabajar el territorio. Sí, claro. Nosotros tenemos un gremio que es un gremio esencialmente peronista, es un partido que hemos aplicado la doctrina de Perón, por eso estamos abiertos a todo el peronismo. Nosotros le decimos al peronismo que, a diferencia del PJ, que ha estado 10 años en el freezer sin hacer elecciones internas, sin tener reuniones de consejo ni congreso, que este es un partido que ha venido a poner la doctrina de Perón. Lo convocamos a todos los peronistas y a todos los que quieran participar, porque este es un nuevo partido. Entonces, los que quieran participar, que vengan, que esto va más allá de la ideología. Nosotros sabemos que tenemos que ganarle al kirchnerismo porque es el enemigo a vencer. Tenemos que terminar con los corruptos, con la corrupción. Y el partido FE puede hacerlo. Nosotros tenemos un candidato a nivel nacional que es el mejor candidato que tiene hoy el país. Y digo el mejor candidato porque de la sota no solamente puede exponer y decir cómo se puede sacar el país, si no lo puede demostrar con su provincia. Es una provincia que está haciendo obras, que ha tenido una administración transparente, que ha sido premiada por la transparencia de su gestión. Entonces, tenemos el mejor candidato. Tenemos un partido establecido a lo largo y a lo ancho del país. Seguramente este va a ser el partido que va a poner presidente. ¿Usted confía entonces que el referente que va a traer los votos va a ser de la sota? Sí, totalmente. Los otros referentes ya hace años que están instalados, pero con la diferencia que no crecen. Y no crecen porque en algunos casos son más de lo mismo, han estado con este gobierno. Entonces, nadie tiene la garantía de que no sean más de lo mismo o peor de lo mismo. Nosotros no queremos planes sociales, queremos fuentes de trabajo con salarios dignos. Y para eso tenemos que poner el país en marcha. Tenemos que tener un proyecto de país, un país que desarrolle todo su potencial. Este es un país muy rico. Este es el país que tenemos que poner en marcha. Por eso confiamos en José Manuel de la Sota, confiamos en el partido FEA, acá en Santa Fe, con todos los santafesinos que seguramente van a venir a trabajar para salvar a la patria. Porque hay que salvar a la patria. La patria está en peligro. La patria está en peligro. Gracias por ver el video.